comenzando sus vacaciones junto a su padre nicolás cabré china suárez y el actor es una de las más admiradas en cuanto a padre e hija en la fotografía que compartió gocipeame se la puede ver a rufina sentada vistiendo una marrón camel combinado con un llano elgado en color celeste revelaron el verdadero motivo de la separación de flor vigna y luciano castro flor vigna confirmó que se separó de luciano castro la inesperada revelación la desgarradora reacción de nicolás furtado ante la muerte de claudio rizzi a los 67 años murió a los 67 años claudio rizzi noticias es un buchón divertida anécdota de moreno con cristina por una etapa de noticias maricler gisele gunchen así es la rutina de belleza natural de la supermodelo brasileña caras pampita respondió a las críticas por los peinados que le hace a ana garcía moritán para brisas así le fue a la industria automotriz nacional en 2023 compartí esta nota rufina cabré se encuentra comenzando sus vacaciones junto a su padre nicolás cabré la pequeña fue capturada por las cámaras de los presentes en el aeropuerto donde dejó a la vista un increíble look al mejor estilo de la china suárez con top y ya nolgado rufina se inspiró en su madre luego de haber compartido unos días de relax con su madre rufina viajó con su padre a córdoba según informó gozipeame y decidieron viajar en avión para ahorrar los tanos kilómetros con las altas temperaturas que enfrenta el país la relación de la pequeña y el actor es una de las más admiradas en cuanto a padre e hija pero lo que rufina realmente comparte con la china es su pasión por la ropa y las tendencias la actriz es una de las referentes que se suma con los logs en las redes sociales y de esta manera motiva a sus seguidoras a vestirse como más les guste la hija mayor de la actriz eligió un look muy canchero para viajar que hizo recordar a los fanáticos de un mítico look de suárez en la fotografía que compartió gozipeame se la puede ver a rufina sentada vistiendo una musculosa beige un chan holgado de color azul y unas zapatillas o zapatos de plataforma de color negro con dibujos al azar en blanco como detalle final la morocha agregó una gorra negra para cubrirse del sol esta combinación de prendas y colores es muy similar a un look que utilizó la actriz imponiendo la moda de los corset en argentina en la fotografía de la china suárez se puede observar la prenda superior en un tono beige o marrón camel combinado con un chan holgado en color celeste rufina cabré mantiene una relación muy cercana con sus dos padres